Me encuentro en Barcelona con el profesor Eduardo Gibralde, buen amigo desde hace muchísimos años, catedrático de física médica en la Universidad Complutense de Madrid y que ha presentado una ponencia muy interesante sobre la nueva directiva 2013-59 y las repercusiones que va a tener en el ámbito de la seguridad radiológica, sobre todo del paciente. ¿Cuáles son las principales novedades en ese cambio de paradigma que va a ser el nuevo concepto de seguridad radiológica del paciente a partir de esta nueva directiva? No han sido novedades del todo, pero el principal hincapié es involucrar a todo el colectivo dentro de la seguridad. Que el radiólogo se conciencie, que el físico médico se conciencie, que todo el personal que participa al final en el proceso de obtención radiológica esté concienciado que la seguridad y la protección es una tarea pendiente, una tarea esencial. Hay otro aspecto interesante, que es que está orientado sobre todo al paciente, en el sentido de que además de los controles que ya se vienen realizando en los equipos, de las mediciones, de la atención del equipo, pues se prima también los aspectos de información al paciente y de seguridad del paciente. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Efectivamente, correctamente, el paciente se le debe informar con una información veraz, asequible, que se acaba de entender, que no se asuste demasiado frente a la relación, porque no podemos perder de vista que el beneficio diagnóstico es fundamental y a su vez también que conozca los riesgos, que no estamos jugando evidentemente con estructuras no dañinas. Y, por último, otro aspecto muy importante es que, lógicamente, para asegurar hay que medir. Comentabas algo interesante, que es que en radiología se da la dosis, pero no se sabe la medida de la dosis. Hay que medir para poder optimizar. ¿Qué perspectivas hay desde el punto de vista de desarrollo? Bueno, sabemos que el hospital clínico es pionero en el establecimiento de toda una serie de procedimientos de registro de dosis. ¿Qué perspectivas hay en lo que sería un sistema o sistemas que permitan facilitar esa información, sobre todo al médico prescriptor, que es el que al final tiene que saber si la dosis que se está dando es la adecuada o no? Sí, durante muchísimos años ha habido una situación, un paradigma, que es que a mayor calidad de imagen, más dosis al paciente. Por lo tanto, el radiólogo siempre ha buscado el beneficio diagnóstico del paciente subiendo la calidad de imagen sin saber, sin ser consciente, que se estaban también subiendo las dosis. Cuando empezamos ya en los años 90 a medir las dosis a la población sometida a exploraciones, pues vimos que había muchas variaciones, muchas discrepancias entre unos centros y otros, por eso surge esa necesidad de conocer. Primero conocer y medir. Y ahí la tecnología, estamos en unas sesiones donde estamos viendo grandes avances de cómo los equipos deben registrar, deben informar, especialmente al radiólogo que está haciendo la exploración, de cómo son esas dosis, cuándo son las dosis, porque es el paso previo para bajarlas y optimizarlas. Y hemos visto también hoy datos importantes de que sí es verdad que somos capaces de bajar muchísimo las dosis sin comprometer esa calidad de imagen diagnóstica. Por lo tanto, la tecnología está ayudando mucho a llegar a esa situación de baja dosis y alta información. ¡Gracias!